ah pero que cosa es eso? y ese animal que cosa es? ay que susto con el de pájaro este ese no es un mono, como se llama? limull limull, que bonito y con el bumper ve su maritini aprende a morir con los bumpers que cuando estas con la regla no sabes me tiró miedo porque nunca había visto a ver allá, ahora si se trata conmigo si son como miren las dos caras las medinzas Olsen azúcar Ashley y Mary Kate el mono no crees que soy un cocodrilo ay que cosa mas nadie sabe donde termina el mono y comienzo para ti azúcar 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 ay chicos el conmigo no se da porque sabe que monos con monos no comen no el mono creo que soy un cocodrilo esperando a que caiga algo para cerrar la boca aunque se ponmelo aqui a mi no me da miedo como se llama? zumbas ay ay te lo dije Oh Ey Miren esto, Victoria Beca en Los Ángeles. ¡Haz seguido! ¡Óyame! ¡Coge equilibrio! ¡Coge equilibrio! ¡Óyame, seguido! ¡Me estás arañando! ¡Despila! ¡Vamos a desfilar! ¡Zumba! ¡A cojones! ¡A cojones! ¡No! 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 ¡Con el mono! ¡No! ¡Porque me ven con el mono! ¡No! ¡No! ¡Ay, chico! ¿Qué haces con esto? ¡Vengo con el mono arriba para hacer una brujerilla! ¡Madre! ¡Ay, chico! ¡Me gusta! ¡Me siento como si fuera una hombrera! ¿Por qué no traemos horti y la ponemos maritrina? ¡Y subete aquí! ¡Jajajaja! ¡Y subete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Soy la cincarose! ¡Ay, Maritrini! ¡Qué bueno te quedó la potasa! Yo recuerdo a Maritrini siendo una niña, déjame la papi, sentadito, la madre aquí, ganándole la potasa. Y Maritrini en China, papá. Maritrini me ha cogido, es muy bonito, ¿y por qué le tiras puesto esto? ¿Para que no se cague? Yo me he hecho bote a los monos. Y ahora es, te toca, vamos que te toca, te toca la toma. No, yogur. Tengo un calor que chocho, no puedo. Mira, yogur de qué? De fresa. Llegué y Maritrini me dio un yogur blanco que tenía desde el año 88. Y yo me lo tomaba de madrugada para que ella no me viera. Y le echaba agua, agua y yogur, y me dio diarrea. Después me compré uno de guayaba y me estriñó. ¿Y eso qué significa? Mira eso. ¿Sí? Ay, no, camarada, te sentí. ¿Qué? No, es tan fuerte que no lo puedo decir. No, no puedo comer mazarreal, no, no. ¿El mono come mazarreal? No es un mono. Es un marsupial, como Maritrini. No puedo con los dientes, no puedo comer... No puedo. No, hombre, para que te ahogues. Venirse a madrugada a comer mazarreal, que majesa. Que no... No puedo, que se me quedo pegado a la vestidura. ¡Cállalo! Es mío. Un momento. No, pa... ¡Elius! Todavía no hay nadie que se la quiera... Lleva para su casa tres días. Obviamente. Sí, Franklin. Mira, ¿dónde está Frank? ¡Fabio! Yo tengo un regalo para ti. Venga a buscarlo. Mi novio mayamense. Mayamense, sí, mayamense. Fabio, esto ha recorrido todo Latinoamérica. Tan bonito. Chicas, que seas ahí robándome cena. ¡Fala, fala! Ha salido justo en el momento, Chantal. Fabio, Chanel. Es lo mismo, mi vida. Todo el mundo sabe que te llamo Fernanda. ¡Estáte tranquila! ¡Azulga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ela es la que es muy bonita! ¡Fernando Chanel! Mira, Fabio, para ti. Dame un besito. Métemela un poquito. De verdad, esto es tuyo. Señora como brilla A ver si Yo lo quiero Pero él no me quiere Chico, tengo unas ganas de subirme como el mono Ay, súbeme el mono Y los dos nos subimos ahí Podemos Zumba, arriba Los dientes Me han puesto la pata en los dientes Óyeme Las uñas se las tienes cortadas Sí, coge esto Al atún Al atún Pero espérate Van a enfermar ese bicho del corazón Tú sabes que gritaron por el mono, no por ti No, no, no Y respira ese mono Ahora sí Pobrecito, pobrecito El día que la peluca se me daña Me lo pongo Ay, chica Ay, Maritrini Ese vestido tuyo Mira, yo te voy a decir algo Te voy a ser sincero Porque me gusta la sinceridad Me gusta la sinceridad Ese vestido no te pega Porque es el mismo color tuyo No hay contraste Dámelo Ay, mi madre Dámelo Dámelo No, no Quiero Quina Una bandida desde pequeña Siempre robando El mono El mono No, el mono necesitaría algo No, mi vida No, no, no Mira el mono con el dinero A todo el mundo le gusta el dinero No No, no Si Maritrini Esto es para comprar Para pagar Trantado el piso Que sé que este mes Tengo que pagar 500 euros Dólares Yo no como Este tú no lo has probado Este es nuevo Es nuevo De Estranberry Es fresa No Estranberry 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 Algunas veces viene Es madrileña Catalana Estranberry Es así como se pronuncia Estranberry Estranberry Forever Estranberry 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 Campos del Chicos Méteme Moschino Moschino Mono Moschino No, que te cante de mí No, coge Eso es tuyo Cada cual por los horizontales Oye, me seguimos Dame el mono que me lo llevo Guacabella Ay, mira lo que te dicen Guacabella Guacabella Lo sé Mira, un acto de magia No está preparado Mira Uno, dos y tres Uno, dos y tres Te veis Se asusta No, se asusta contigo Que rico un trago Ay, oye Ustedes Desde que llegué a Miami No había visto uno Ustedes no conocen a nadie Que le quiera hacer un favorcito Porque está De verdad Desde que llegué a Miami Hace dos semanas Necesito un novio Alguien quiere brindarse ¡Qué bueno está este! ¡Óyeme!